Ya, nosotros justamente en este momento A ver, decime esto porque me parece algo muy bueno Trajimos a la mesa lo que se llama la primera línea de gama que es el de más bajo precio que tiene la bodega pero no por más bajo precio es más baja calidad no, 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 tiene muy buena calidad pero como es un vino joven y que te lo sacan en el año es un boujolet porque es un vino joven que se lo saca en el año está bien terminado, tiene mucho contacto con los orujos pero no ha tenido un tiempo de costo financiero estamos hablando de hoy qué rico olor que tiene sí, sí, muy rico dan ganas de tomarlo pero como yo tengo que seguir hablando entonces decía al no tener ese costo financiero que hoy importa muy mucho con las tasas de interés que tenemos que son bastante altas hacen que el precio sea menor por ejemplo, si yo puedo llegar a tener en la mesa de todos los días porque siempre una copita de vino a la noche sobre todo después de cenar para ver algo en la tele o cuando estás viendo Ciudadanos o lo que sea para sentirte distendido esa copita de vino en la mano de todos los días es bueno tener un vino de toque que en Góndola está en 170 a 200 o sea que está en una franja de precios cómoda no quiere decir que por cómoda esté mal hecho lo que sí tenemos que escaparle un poco son a los vinos industriales no voy a dar marcas porque me voy a comer un juicio pero sí te puedo decir que hay productos de muy bajo precio que son hechos con mezclas de uvas en esta botella dice Malbec y en la contraetiqueta te está diciendo 100% Malbec y porque está hecho de Malbec porque el INV controla y además justamente diste también en otra cuestión que me parece importante desmitificar el precio la relación precio-calidad precio-calidad me parece que hay muchas bodegas nuevas con muchos productos nuevos jóvenes que en el mercado están entrando incipientemente pero con precios normales claro con precios que no están sobrevaluados por etiqueta y por qué a veces sobrevalúan los precios yo te voy a contar algo yo que he estado en muchas bodegas y he hablado con muchos dueños de bodegas y muchos enólogos discute mucho el enólogo con el dueño de la bodega porque el dueño de la bodega cuando el enólogo le presenta el vino le dice mire mire don Pedro mire que vino que hemos hecho a ver pruébelo mirelo mire color espectacular un brillo un aroma excelente en boca riquísimo y qué le parece y este vino cuánto te está saliendo ahora y si lo sacamos del año pues está saliendo más o menos entre los 100 120 pesos no, 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 no te vino a ponerle 300 está muy rico pará entonces el precio vos lo pones subjetivamente eso es lo que nos pasa con algunos bodegueros ahora es un error que son pobres de bolsillo y necesitan hacer mucha diferencia ahora vos que preferís como como vendedor y anfitrión porque una de las de las características personales que tenés y de marca yo creo es que vos este atendés y tu familia atendés y aconsejas ¿qué es preferible como consejo este cuando dicen bueno ¿qué querés este llevarte? que te vengan con no quiero prefiero un Malbec un Cabernet Sauvignon este algún Bonarda un Bonarda o te digan rango de precios yo prefiero que me digan rango de precios ahí está ¿cómo está tu bolsillo? vos venís a mi negocio te digo a ver Rodrigo ¿cómo está tu bolsillo? y mi bolsillo está medio flaco Mario ¿y qué tenés ganas de tomar? y algún tinto pero que tenga cierto cuerpo y todo lo demás entonces te voy a llevar al al producto que tenga un equilibrio entre tu bolsillo flaco y la calidad del vino no te voy a vender etiqueta te voy a vender vino ese es el principal motivo y es el ¿cómo te voy a decir? la función de uno ¿cuál es? difundir el vino y no difundir la etiqueta porque cuando vos una etiqueta la estás haciendo famosa empieza el dueño la bodega a poner el precio subjetivo especular el precio especular con el precio en cambio cuando esa bodega no sale tanto haciendo promociones en canales donde cuesta carísimo querido amigo tenés algunos canales colegas a nivel Buenos Aires que son carísimos y cuando vos veis que están haciendo mucha publicidad de ese vino o de esa marca créemelo Rodrigo la vas a pagar vos porque esa publicidad la vas a pagar vos están super estoqueados sí señor super estoqueados sobrevaluados entonces hay que ser equilibrado en cuanto a lo que realmente es el producto y la realidad de su precio y la verdad que se va a pagar vos